La Plaza de Mayo Yo ingreso a un grupo informal de madres y abuelas que estaban buscando a sus seres queridos, secuestrados por la dictadura cívico-militar. Y los primeros pasos buscando a mí en la caula. La Plaza de Mayo era el lugar histórico donde estaban frente a la Casa de Gobierno los que podían dar la respuesta. Ahí había comenzado la ronda cuando yo soy invitada por mis compañeras. Y yo al entrar en ese lugar temblé como una hoja. Tuve miedo. Y yo, entonces las bases tarotas me dicen, no, 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 agarralas del brazo, de tres, caminá de este lado y encaminé. Y después seguí caminando ya, más confiada. Y con el tiempo yo llevé a otras que también tenían miedo y le dije, caminá, no te va a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!